¡Suscríbete al canal! 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 A picar tío A picar tío Juan Estoy muy cansado Me voy a ir a la cama Mañana madrugo yo y Estoy cansado Vamos a caballar tranquilo No, no Por mi no cortéis No quiero Cortar rollo Sabe Juan que nos... Me cago en su puta madre Ya está ya le he matado Sabe Juan que nos estaríamos humados Sin tu presencia ¿Dónde estás ya amiguito? Aquí es una cosita No como tú Yo la verdad es que Yo últimamente desde que termine mi casa Porque creo que oficialmente Ya la voy a dar por terminada Me faltaría ponerle Sí, le voy a poner cristal Pero necesito carbón Entonces no sé cómo coño voy a hacer No tengo carbón Es el único jugador Del Minecraft que consigue la cosa Sin ir a picarlo, te da cuenta Pues porque yo comercio Porque yo hago turraike Sí, no Y tú no hay cositas en los cofres O me da... O me da cosas o te reviento la casa, no? Hostia, hostia, hostia Un puto cocodrilo, ya verás No te mata el cabrón Me mata o no? Porque... Los cocodrilos no te pones a pillar Parece que te ha escapado Pero luego al cabo de un ratillo te mata A mi me ha tenido cogido Y yo he tenido que ir a poner a darle hostia, sabes? Y con el cocodrilo no te pones fiel de verlo Va la gente el cocodrilo Últimos tres minutos Aún veo portales en desbordar Uy, madre mía Cude Muerte cabrón Voy a preparar todas las cosas Para mañana si grabamos Salí a picar y a armar la buena Qué graciosa Metro Juan cuando quiere Alá Alá Diecinueve pico que me he currado ya ahí Que yo cuando digo de hacer algo Lo digo de verdad Madre mía Qué loco estoy Qué va hombre Tres Dos Uno Cero Qué? Ya es que te llevo el spawn Está muy lejos de aquí Un trescientos metros No, compañero, mañana Vamos a cortar Vale Vamos a ver La verdad, la verdad que no hemos hecho nada interesante Pero bueno Vamos a echar la paz Te parece un poco Voy a ver Eso digo yo Pase Si no llegamos a hacer la paz Esto hubiera sido un desastre ¿Pase? Hubiera ya acabado vosotros quedados Y yo que no hubiera pasado de puta madre Por donde divierto Con ese tipo de cosas No creo Pues créelo Para que veas jugar en Local Karma Tiene en tu casa cocodrilo En mi casa En mi casa En mi parte En la entrada En la entrada En la entrada Eso Eso a mí no me supone nada Porque ahora tengo una Tengo una solución para eso Que bien se escucha el pajarillo Ya habí visto Que bien se escucha el pajarillo Ya habí visto Ahora mismo El spam de lo que es la to 277 Pues está más cerca Está más cerca Que el que yo tengo apuntado Aaaaaaah ¿Dónde es? Algo tenía que hacer vida Chiquita Juan Está temblando ¿Qué mal te quiere? Le veo temblando ahora mismo Juan ¿Qué mal te quiere? Todo está grande La cincelada de chocolate Las fresas Las flores ¿Qué mal te quiere? Eh... Eh, Cati ¿De 1 a 10 cuánto me quieres? ¡Menos 10! ¿Qué esperabas, Juan? Si es que haces cada pregunta Y lo ha dicho con saña, eh No te preocupes Que conseguiré que me quieras 20 No creo Eh, que sí Que yo soy muy cabezón Sí, sí Fíjate Cuando lo dice tu novio Pero yo lo digo porque da bien, hombre Yo conquisto Sí La masa Si te dará entonces mejor que los hombres Soy un poco como el Dr. Howe No caigo bien al principio Pero luego No puede vivir Aquí, aquí, Fran Mierda Me ha pillado el puto cocodrilo de los cojones De verdad Hijo de puta No hay nada Ya lo he cogido yo todo Lo malo es que no me he traído cama y se ha hecho de noche No, vamos ya para casa Spawn Pero sí que se ha hecho de noche ya No pasa nada Vamos para casa Me mata, me mata el puto ¿Cómo? Me cago en su puta madre Me mata Estamos al lado de la casa, mujer Vamos Me mata el puto Me mata el puto Me cago en su puta madre Joder No puedes fiar Me mata el puto Me mata el puto Un silencio Se hizo Ha escuchado los grillos El grill, 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 grill Y todavía está ahí el cocodrilo Rodeado de dos mil cosas Pero lo ha pillado cariño, Juan A ver, ande, anda Cojo con la osidiana Pues ya está con la osidiana liado Pero cuántas quieres pillar Es que Pues no lo sé De momento llevo 21 Si la mitad se me queman A ver si consigo Anda que tú también Ahí viene ya Estoy atrayendo al cocodrilo Juan ¿Qué? ¿Dónde estás, tío? Allí Con el cocodrilo Toma, ven Está bien, eh? Con un nombre lobo, hijo de puta Con un nombre lobo vienes, cabrón Jajajajaja Viene para allá Viene con Juan Viene con Juan, hombre lobo Me cago en la osidiana que muerde Que, 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 verde ¿Eh? Viene con el nombre lobo no somos mocos de pavo, ¿eh? 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 No, 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 no Pero bueno, ¿qué me estás trayendo? ¿Un hombre lobo? Tú no querías un perro Me había matado, me había reventado Y me ha dado una manzana dorada La mierda dice Eso es crem de la cremujer Si, no te lo digas Me siento realizado, voy a matar a otro hombre lobo Es como el monólogo de esta mañana, ¿qué? No lo he escuchado, tío Escúchalo porque es gracioso Oh, qué gracioso Ay, 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 el cocodrilo, me cago en su puta madre La madre que me haría el puto cocodrilo Lo voy a matar, ya está Y ya está No lo voy a matar No lo voy a matar A ver, ¿qué me ha visto? A ver, que me ha visto Hola gati, ¿estás temblando? ¿estás tomado las pastillas? No, no me he tomado las pastillas Te veo como un poco nerviosa, ¿no? A ver, mírame, a ver, mírame Mírame, mírame Sí, a ver, quítate el casco Tampoco como nerviosa, ¿no? Mira, mira como está la pobre Sí, que he dicho, tómate tu pastilla Porque no es nervioso, te ponen aflo de pie Y tienen otra cosa tan rara Katy, no puedo estar Anda, mira, mira, vete para arriba a dormir, anda Madre mía, me he quedado filonchada, eh De armadura, qué lástima Juan, ¿qué has intentado traerme un hombre lobo? Ojo yo, que lo intento matar, si tú puedes, yo puedo No, pues la mía Eh, pero yo con una espada de piedra Con dos cojones Me sigue así, que lo que tú digas ¿Quién hijo de puta no me sigue o qué? Tiene cara de feo el cabrón, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, cabrón! Esto es estrategia mía Machacarlo aquí es estrategia mía No tuya A esto lo mato yo ¡Hala! Eso que te lleva Pon la barrera, pon la barrera Ahí De aquí lo reventamos Aquí no pasa, de aquí no pasa ¿Ha visto? Sí ¿Qué pasa? ¿No dormí o qué? Venga Pero en el juego ya era vida real Yo ya no puedo más Vamos Bueno hijo mío, ¿qué haces? Eso luego se va ¡Ay! Calle un golem por aquí ¡Hijo de puta! ¡Ay que ti te me ha metido el cabrón! ¿No has grabado eso? Sí hijo mío No se faltan ahí menos Para poder encantar Me matan, me matan ¿Qué nivel tiene Katy? 29 y medio Pues Medio corazón Me han dejado Medio corazón Pues Mete piedra Mente roca Eso hecho Bueno chicas Nos vamos a despedir ya por ahí ¿Vale? Venga Y ha sido el vídeo un poquitín Bueno Eso Oye Ha sido una buena Partida De mi mano Escucha el golem del cabrón Escucha el golem del cabrón Que tenía encima de la mano Un bambullo Y lo cambia por un trozo De la tierra La arena Será cabrón del golem A mí me ha metido A mí me ha metido Una pedra Que me ha dejado Con dos corazones Y luego el arquero A rematar la faena Y me ha dejado con medio Estoy con medio corazón Y muriéndome de hambre Pero bueno Así sí yo Si no pasas más fatiga No disfruto Bueno chicos Nos vamos a despedir por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Me gusta favoritos Suscribiros Para más Esa es bonito amanecer ¿Has visto qué épico el amanecer? Qué bonito Llega un nuevo día Y todo se soluciona Diririri Diririri No, este arrepete se ha tomado demasiada medicina ya Para mi que si Venga, hasta la próxima Adios Buenas noches, que ya es hora de dormir Vamo ya Gracias por ver el video.